En este video vamos a hacer este pan de elote sin harina que queda delicioso como postre y lo puedes acompañar con un poquito de leche condensada y muy esponjocito porque estamos usando rexal polvo para hornear. Yo soy Ana Figueroa, checa los ingredientes que necesitamos. Elote blanco, rexal polvo para hornear, vainilla líquida de garin, leche condensada, mantequilla y huevos. En la licuadora ponemos los elotes, colocamos los 4 huevos, una cucharada de rexal polvo para hornear porque nos va a ayudar a que quede muy esponjoso, la leche condensada, una cucharadita de vainilla líquida de garin, le va a dar un sabor delicioso y la mantequilla suave o derretida. Y licuamos. Ya que está bien licuado, lo vertemos en un molde. Puedes utilizar un molde o un refrescario, pero siempre en mantequilla lo llenar y inhalo para evitar que se pegue. Yo aquí estoy utilizando un papel para hornear que también sirve perfecto. Vertemos la mezcla y lo vamos a hornear a 180 grados centígrados por 40 o 45 minutos. Cuando veamos que la parte superior se empieza a dorar, en ese momento lo sacamos. Esta es una receta muy fácil y la hacen rapidísimo. Y te va a quedar delicioso y súper esponjocito. Mi pan de elote acaba de salir del horno, lo vamos a dejar enfriar antes de cortar. Vertemos un poquito de leche condensada y así quedó nuestro delicioso pan de elote con un toque de leche condensada y muy esponjoso porque estamos usando rexal polvo para hornear. Yo soy Ana Figueroa, acuérdate de suscribirte a este canal para ver muchísimas ideas y recetas como estas.